Música 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 Agarrate a los mochos, hermanazo Ah, es amagoso, es amagoso Música 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 No, yo hasta el 100% tiro el agua... Php Tú coges la sierra en el agua, está Te le tiras encima y encima de cabeza. En plan cabalina En plan tirarte de cabeza con la caña Aclavarla con la puntera de la caña. Música Música Míralo, ahora Rudi, hermanazo, vamos, me lánzale, hermanazo, que esa es la tuya, yo me lo toqué, loco, ni jala. Lanza, lanza, Rudi, que te pegas otra, si es una sierra, es una micro sierra, te coge rápido que te cojo, Rudi, que cojones, loco, me vas a coger. Ahora sí, lanza, lanza para allí, están para allí, que coño es, saltando y todo, para allí, tienes que poner esta a mi izquierda, aquí, aquí. Es un bonito ejemplar de tierra moteada, yo que pica más buena, ti. Sin traba ni nada, Rudi, no le tengo puesto traba. Por aquí debajo está Rudi. Pinche cabrón. Que picada es más bonita, lo deja coger un poco, tío. Y me da que ni es tan grande, no es muy grande. Venga coño, que quiero coger otra. No tenías que ver una vez un micuñado aquí, muchachos, era lanza pega, lanza pega, lanza pega. Y eso que tú tienes, el señor lo mejor que el mío, que es plateado, te lo juro que iba a meterle uno blanco que tenía ahí. Mira la ahí debajo Rudi, me da que es pequeña. Mira para el jambo tienes que ponerte ahí Rudi, mira. Yo estoy temblando el frío que tengo cabrón. No te metas ahí. Que no quiero mojarme ahí, tío. Siempre hacen lo mismo, tío. Eh, ahí viene. Si quieres lanza para allá, lanza Rudi. Se la tengo aquí debajo pegada. Lanza para allá en dirección a la punta del muelle. Lanzando para allá nunca falla. Imagínate con el caille ahí fuera hasta ahora Rudi. Es un bonito ejemplar. Abro, acabo de ver algo detrás tú. Mira, me da que la cogió. No, sus dos kilos y pico tiene que tener. Joder, tío. Que yo normalmente las trabajo de puta madre ahí, tío. Le voy a cerrar un poco. ¿Tú no las estás dejando caer Rudi? Un poco, cuenta hasta tres. Nada más que al agua cuentas hasta tres. A mitad de agua para y sigue dándole toques otra vez. A mitad de agua para y sigue dándole toques otra vez. A mitad de camino. Te das tres toques antes de tal. Para. Vuelves a arrancar y a partir de ahí lineal. Mira, las tienes ahí abajo. Tienes una tonga de sardina abajo tuya. No, se me va la mañana aquí. Joder. Y encima la agua está batida, tío. Se oxigena enseguida, tío. Mira, mira para punta llana. Lanza en dirección punta llana. A ver si puede. Cuidado atrás. No enganches el señor atrás que te quedes sin caña. Yo la pedí para allá afuera, pero no me ha jalado una mierda. Mira la ahí debajo. Es una bonita cerro poteada, chicos. Y ahora a meterse en tu lado. Mira las sardinas alrededor, ¿viste? En breve asoma. Que raro cuando me dijiste solo. Yo es que ni me moleste en asoma. Como me dijiste ayer, aquí va a venir un montón de gente. No. 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 No, no he visto nada. Jo� i. Yo he estado pescando ahí, en el alto ese, donde tienes las cosas. Y meterse un viaje entero. Ahí pesco yo a fondo. Cuando estan las mareas así fuertes. Mira de abajo la hija de puta todavía no asoma. No sé si se ve, chicos, laliestad. Tampoco es muy grande que digamos. bueno, ya está muerto hermano, mira hermano, que casi me tira al agua fuera de coña, casi me tira al agua me tuve que agarrar esto está peligroso hermano, que casi me tira al agua ya, el carrete te empapado ¿la vejas ahí abajo, Rudi? espérate, vejas que se asoma no te vayas para allí espérate, Rudi, espérate, Rudi todavía no estás, yo te veis tú tranquilo, espérate ahora espérate, espérate ¡cuidado a esta, Rudi, cuidado a esta, Rudi, que te bota, que casi me tira el cabrón! joder, tío, mira la ahí, mira la ahí hermano, la voy a apretar y para adentro tuya, tuya esa es mi colega para acá, para hallarte la mano ya bajamos para acá para que puedas subir tú ahí que está todo mojado eso ¿y tú te quejas de que te mojó? yo estoy entero, cabrón me tiró, cabrón, que casi me voy abajo yo, es enana ya, mira esto y ahora como me seco yo, tío mi motel, hermano yo